En estos momentos en el estadio San Paolo de Napoli, entre juegos artificiales, con un lleno impresionante, algo más de 80.000 espectadores, han salido los dos equipos al terreno de juego, recibido por esos juegos artificiales preparados desde los fondos, mientras un poco ajenos a todo ello, Gallego y Maradona, junto con el trío arbitral, han procedido al sorteo previo al comienzo de los partidos. Garela, Ferrara, Franchini, Bañi, Ferrario, Rénica, Careca, de Napoli, Giordano, Maradona y Romano, el once inicial del Napoli, que presenta dos novedades, el número tres, Franchini, que no jugó en el estadio Santiago Bernabéu, y el número siete, el brasileño Careca. Estos son los jugadores que van a quedar de momento en el banquillo, la temperatura es un poco fresca aquí en Nápoles, no creemos que supere los 18 grados, ha cambiado totalmente el tiempo, y ahí está la alineación del Real Madrid, Bullo, Chendo, Solana, Tendillo, Sanchis, Gordillo, Butragueño, Michel, Hugo Sánchez, Gallego, Martín, Vázquez, es decir, el once que viene jugando últimamente en el equipo del Real Madrid, con Camacho, Agustín, Jankovic, Santillana y Llorente, aunque nosotros nos han pasado a Mino en lugar de Santillana en las alineaciones. Dicen los jugadores que no hay nada más fascinante que participar en un partido de Copa de Europa, y realmente que en estos momentos sí que es impresionante estos prolegómenos de un partido entre el campeón de la Liga Española y el campeón de la Liga Italiana. No en vano, son equipos que representan a un fútbol de lo más alto en cuanto a nivel europeo. Atención porque el partido va a comenzar con esa tensa capa de humo. Vamos a ver tal vez el árbitro, el alemán federal Dieter Pauli, retrase algunos instantes el comienzo hasta que se levante esta capa de humo. Pero también se va a guardar un minuto de silencio en memoria del director editorial de la Gaceta de los Sports, el periodista italiano Gino Palumbo, un hombre procedente de aquí, de Nápoles, que falleció esta madrugada en Milán, donde era, insisto, director editorial de la Gaceta de los Sports, Gino Palumbo, uno de los más prestigiosos periodistas del deporte italiano. En su honor, en su recuerdo, se está guardando este minuto de silencio. Finalizó el minuto de silencio en memoria de Gino Palumbo, e insisto que dicen los jugadores que aquel futbolista que participa en una Copa de Europa puede sentirse afortunado. Y realmente participar en un partido de este calibre es de lo mejor que le puede ocurrir a un profesional. Así pues, vamos a vivir juntos este partido de vuelta entre el Real Madrid y el Nápoles de la Copa de Europa. Ventaja del Real Madrid en estos momentos de dos goles a cero. Y va a ser el equipo blanco el que va a poner la pelota en juego. Ahí están Butragueño y Hugo Sánchez del terreno de juego. Está en magníficas condiciones, un poco blando. Ayer llovió ligeramente sobre Nápoles y el partido acaba de iniciarse. Es el Madrid el que juega por medio de Gordillo. Gordillo ha adelantado ese balón para Hugo Sánchez. Martín Vázquez se cruzó. Ferraro y Balón saque de banda favorable al Real Madrid. Va a ser Gordillo. Ahí está Gordillo, pone la pelota en juego para Martín Vázquez. Martín Vázquez perseguido ahora por Bañi. Ha logrado centrar, pero el árbitro había señalado ya falta. Contra el Nápoles. Falta por el acoso al que le habían sometido Rénica, que por fin está en el terreno de juego. Recordemos que el pasado domingo en Pisa le golpearon con un objeto en la cabeza y tuvo que retirarse del campo. El gigantesco Rénica, el número 6, está en el terreno de juego. Va a lanzar la falta Gordillo. Gordillo, atención, se adelanta Tendillo en apoyo de los hombres de arriba del Real Madrid. También Sánchez, ahí toca Gordillo. La pelota va al brasileño Careca. Otra novedad importante hoy en el Nápoles. La presencia de Careca en ataque cuando Chendo se ha tenido que cruzar ante ese balón que intentaba controlar Jordano. Gordillo, de nuevo el Madrid en acción. Se ha cruzado Romano, falta de Romano a Gordillo. El señor Pauli, árbitro alemán federal, un hombre ya muy veterano en estas lides, al que lógicamente el ambiente no le va a impresionar. Ya dirigió el Real Madrid Juventus de la pasada temporada en un ambiente también muy fuerte del Estadio Comunale de Turín. Tiene que retirarse Jordano para que Mullo ponga la pelota en juego hacia Gallego. Hugo Sánchez, ha habido falta de Ferrario. Falta de Ferrario. Saca ya Michel para Martín Vázquez al cruce Romano. Martín Vázquez con el balón. No ha podido profundizar ni centrar. La pelota se la lleva recién incorporado Franchini, el jugador que ha venido esta temporada procedente del Torino. Maradona, primera intervención de Maradona. Qué bonito el pase a Romano. Romano eludió a Michel. Sigue Romano. Quiso jugar con Jordano. Cortó de tacón tendillo. Falta ahora de Michel. Ha habido algunos cambios en cuanto a los marcajes. Va a ser Franchini, el número 3, el que se encargue de frenar a Michel, no como Bañi en el partido de ida. Cuando cortó Sánchez ese balón, también Gordillo. Viene Ferrara. El lateral derecho Ferrara. Ha controlado de Napoli. Y la pelota se la lleva, de momento, Gallego. Gallego, entre varios contrarios, finalmente ha podido retrasar a Bullo. Son estos primeros minutos de nerviosismo. Los primeros minutos en los que los jugadores van buscando los emparejamientos de los marcajes, la posición en el campo. De momento el Real Madrid los está pasando sin agobios. Cosa importante en los inicios del partido. Cuando Martín Vázquez cambia ese balón hacia Solana. Sanchis. Sanchis. Demasiado largo para Gordillo. No va a llegar. Y sí lo hace Fernando de Napoli. El centrocampista internacional del Napoli. Cuando se lleva Ferrara. Romano. Romano para Careca. Atención Careca y Solana. Careca el brasileño con el balón. Ha cortado Solana el centro de Careca. Realmente la presencia de Careca en el ataque del Nápoles se está dejando notar ya desde los primeros momentos. Chiqui Begristain y Loren han adelantado a la Real Sociedad en el partido que juega esta en Broklau frente al Slav Broklau cuando el partido está apenas a unos 7 minutos del final. Así pues la Real prácticamente clasificada en la recopa tras este gol de Loren y de Chiqui Begristain. Es la Proclasero Real Sociedad 2. Prácticamente la Real insistimos clasificada para la siguiente eliminatoria de la recopa. No ha corrido la misma suerte. Recordemos el Sporting que perdió 3 a 0 frente al Milan en leche esta tarde. Ha quedado eliminado el Sporting de Gijón de la Copa de la UEFA. Así pues de momento un equipo español eliminado el Sporting y otro prácticamente clasificado la Real con ese 2 a 0 que en este momento lleva a su favor en Polonia en Broklau. Cuando el árbitro está llamando la atención a Bañi. Hoy encargado del marcaje de Martín Vázquez. Cuando Gallego ha sacado ese balón lo recupera Sanchis para el Real Madrid. Ahí están Michel y Franchini. Michel sin duda alguna el jugador de moda ahora en Italia. Michel ha logrado cortar Franchini y saque de banda. Saque de puerta. Saque de puerta. Que va a ser el guardameta Garella que hizo un magnífico partido. Recordarán ustedes el encuentro de ida. El Nápoles hoy trata de hacer el papel de Real Madrid. Se destaca mucho eso aquí en la prensa italiana. Ese papel que el Real Madrid ha logrado hacer en las últimas temporadas en su campo cuando tenía eliminatorias muy complicadas. Ese es el ejemplo que hoy pone la prensa italiana para el Nápoles. El Real ha sido capaz en numerosas ocasiones, en nueve cuentas, de superar marcadores adversos difíciles y los ha superado con el apoyo de su público en su campo. Eso es lo que hoy trataban de convencer a los jugadores del Nápoles que ellos también podrían ser capaces de hacerlo. Si el Real Madrid lo había conseguido, ellos podrían hacerlo también. Apoyado por este público ruidoso, pero deportivo. Al menos tiene fama de ser el mejor público italiano. Aunque aquí ha habido algunos incidentes. Cuando se produce este contraataque del Nápoles ha cortado Michel. Michel está fuera de juego de Butragueño. Cuando ya Romano juega para Maradona. Siempre muy cerca de él. Yendo, Bañi, Bañi para Ferraro. Ferraro, de Nápoles. Ferraro y Hugo Sánchez. Ha logrado jugar con de Nápoles. El árbitro aplicó la ley de la ventaja porque el balón llegó a pies de Maradona. Maradona juega con Careca. Careca, Solana y finalmente Martín Vázquez. Vamos a ver, la pelota ha salido fuera de banda. Favorable al Nápoles. De nuevo ahí está Maradona. Ha forzado el primer saque de esquina. Primer córner. Favorable al Nápoles. Ahí va a lanzar Maradona. Se adelantan los defensas. Entre ellos Rénica. Ahí toca Maradona. Despejó Tendillo. La pelota para de Nápoles. De Nápoles. Junto a el gallego. Sigue de Nápoles. Con el balón es saque de banda favorable de nuevo al Nápoles. Deja Maradona. Efectivamente va a dejar a de Nápoles. Todo el Real Madrid ahora en su campo. Maradona. El centro de Maradona. Y ahí está Bullo. Se adelantó a Careca. Sacó mal Bullo. Cuando quiso sorprender en ese envío hacia Hugo Sánchez. Romano. De nuevo sigue el Nápoles. En ataque. Ha tocado Maradona. De Nápoles. De Nápoles. El balón para Tendillo. Lo saca finalmente. Defensa del Real Madrid. No perder el balón. Aguantar la posición de la pelota. Es importante para el Real Madrid. Porque así puede quitarse de encima. Él es cuando ha habido esa falta de Tendillo sobre Ferrara. Y ahí está siempre Bañi. Tratando de que estas acciones se dejen influir en las decisiones del árbitro. El árbitro que está llamando por su parte la atención a Tendillo por esa entrada. Cuando ya Romano juega con de Nápoles. Ahí está de nuevo Romano. Rénica. Vio Gallego. Hugo Sánchez. El balón de nuevo en poder del Nápoles. Romano, Tendillo. La pelota para Franchini. Franchini que retrasa. Hacia de Nápoles. Balón busca de Careca. Ha tocado Careca. Otra vez Careca. Y ha sacado Bullo. Gol del Nápoles. Gol del Nápoles. Creo que ha sido Franchini finalmente el que ha empujado el balón. Gol del Nápoles en el minuto nueve y medio. Vamos a ver por qué tocó dos veces Careca. Logró primero rechazar Bullo. Vamos a ver de nuevo la jugada. Ahí toca Careca. Observen. Despeja Tendillo. De nuevo Careca. No llega con la mano. Pero sí es Franchini. Efectivamente no llegó Giordano. A punto estuvo de anular la jugada porque podía haber tocado con la mano Giordano. Pero Franchini ha conseguido el 1-0. A los nueve minutos y medio. Nueve minutos y medio. Gol de Franchini. Con lo que la eliminatoria se pone. 2-1 favorable al Real Madrid. Ahí está de nuevo Romano. Balón para el Real Madrid. Napoli 1-1 Real Madrid 0. 10 minutos ya y medio de la primera parte. Gol del lateral izquierdo Franchini. Un jugador que ha llegado esta temporada procedente del Torino. Y que no pudo jugar el partido de ida por estar sancionado por la UEFA. El hombre que hoy trata de frenar a Michel. Pero que de momento está jugando. Ahí está de nuevo Franchini. Muy adelantado. Maradona. Maradona. Ahora cortó Chendo. Saque. Balón para el Nápoles. Saque de banda. Entre el delirio de los 80.000 espectadores. El Nápoles ha conseguido ese primer gol. Maradona. Maradona y Careca. De nuevo Maradona. Romano. El disparo de Romano fuera. Se le fue desviado el disparo a Francesco Romano. Jugador que lleva dos temporadas aquí en el Nápoles. Y de nuevo el público. Que no deja de gritar desde que se inició el partido. Y mucho menos cuando a los nueve minutos y medio Franchini ha conseguido ese primer gol. Ferrario y Hugo Sánchez para alta del mexicano. Ahí está Puyo. Que logró desviar el ya difícil remate de Franchini. El primero. Fue difícil. Atajarlo. El balón al suelo. Ese cabezazo al suelo. Pero que el rechace volvió a pies de Franchini. Para marcar el gol. Cuando Maradona ha jugado para Bañi. Ahí está Bañi. Bonita jugada de Bañi. Él mismo logró disparar. Y atrapó bien Puyo. Una gran jugada ahora del veterano internacional Bañi. Sigue el 1-0 favorable al Nápoles. Cuando la Real Sociedad acaba de conseguir la clasificación. Ha terminado el partido. Slashbro Clouclero, Real Sociedad 2. Por tanto la Real Sociedad clasificada para la siguiente eliminatoria de la Recopa. De la Copa de Campeones de Copa. La Real clasificada. El Sporting eliminado. El Real Madrid en estos momentos pierde por 1-0. Todavía con ventaja en la eliminatoria. Michel. Martín Vázquez. Falta ahora de Ferrara. El marcador de Butragueño en el partido de ida. Pero que hoy... Cuando ha tocado Michel. Rénica. Gallego. No vio el árbitro que se había ayudado con la mano para controlar el balón. Cuando... Sanchis. Se ha llevado ahí bien Sanchis. Maradona con él. Gordillo. El balón para Hugo Sánchez. Martín Vázquez. Michel. Michel Butragueño. Posición con... No. Fuera de juego. El juez de línea. Había marcado la posición antirreglamentaria de Butragueño. Cuando Jordano y Careca de nuevo en ataque. Ha cortado. Tendillo. La pelota para Gallego. Michel. Michel. Michel Gallego. Cambia para Gordillo. Ante Gordillo de Nápoles. El mismo enfrentamiento del partido de ida. Se ha quitado la pelota de Nápoles. Y saque de banda para los locales. De Nápoles. Rénica. Romano. 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 Para Ferrario. Ferrario. Tocó finalmente Gordillo. Y el saque de banda para el Nápoles. Careca. Careca y Solana. Sigue el brasileño. Romano. Bañi. Continúa Bañi. Jordano. No pudo controlar. Y ese bullio. El que se ha hecho con la pelota. Gordillo. 15 minutos de juego de la primera parte. Una salida impresionante del Nápoles. Que está acosando al Real Madrid. Cuando Chendo ha despejado ese balón. Cortó Franchini. Maradona. Maradona. Franchini. Jordano en posición de remate hacia el balón. Ha despejado Sanchis. Gordillo. Gordillo. Recupera de nuevo el Nápoles el balón. Romano. Una y otra vez todos los balones del mediocampo pasan por él. Cuando ha habido falta de Bañi. Iba a ver. Está amenazando el árbitro con la tarjeta. Por protestar. Pero simplemente fue una amenaza. De ahí no pasó. Albatore Bañi. Hoy encargado de marcar a Martín Vázquez. Ferrara lo hace con Butragueño. Y Ferrario con Hugo Sánchez. Michel y Franchini. Chendo con Maradona. De Nápoles. Gordillo. Y Romano. Con Gallego. Esos son los marcajes. Solana. Encargado de vigilar al brasileño. Gareca. Butragueño. Butragueño para Solana. Ha cortado Franchini. Rénica. Falta de Michel. Ha atacado ya Rénica. Franchini. Ferrario. El que retrasó a Garella. Ahí va a saltar Maradona con Chendo. Siempre bien vigilado. Maradona por parte del jugador del Real Madrid. Bañi. Lanzamiento de Bañi a De Nápoles. De Nápoles. Retrasa para Maradona. Maradona y Gallego. Ha habido falta ya Maradona cuando despejó Gallego. Maradona y Chendo siempre juntos. Este es el banquillo de los italianos. Cuando es Gallego. El que se ha llevado ese balón. Michel. Está Nugo Sánchez y Butragueño arriba. Michel. Sigue ahora Bañi al cruce. Y ha forzado córner. Primer córner del Real Madrid. Hubo falta antes de Bañi. Pero el árbitro dejó seguir. Aplicando la ley de la ventaja por si el centro de Michel continuaba. Primer córner del Madrid. Desvió Ferrara. Gordillo. Gordillo, Butragueño. La pelota de nuevo para Gordillo. El centro de Gordillo. Y el remate ha sido de Hugo Sánchez en fuera de juego. Posición muy forzada del balón que le llegó a Hugo Sánchez. Ahí vemos de nuevo. No. Está la posición correcta. Es saque de puerta lo que ha indicado el juez de línea. En esa oportunidad que tuvo el Real Madrid por medio de Hugo Sánchez. Giordano. Sanchis. Vamos a ver si el Madrid reacciona. Sanchis y Franchini. El autor del gol. Falta de Sanchis. Se despreocupó durante un momento el balón. Para frenar a Franchini. Y el señor Pauli. Indicó la falta. Rénica. Rénica. Maradona. Ha tocado Chendo. Va a tratar de evitar Gordillo que la pelota salga. Gordillo para Chendo. Martín Vázquez. Martín Vázquez. Michel. Y Gallego. Continúa Gallego. Franchini frente a él. Gallego para Gordillo. Hugo. Regateó como pudo a Ferrario. Que quedó en el suelo. Sigue el mexicano. Y la pelota finalmente para Bani. Y está el guardameta Garella. Está en el suelo Ferrario. Y Garella va a enviar la pelota afuera. Para que sea atendido. El defensa central. Uno de los hombres más veteranos. Del equipo. No en cuanto a edad. Aunque ya tiene 28 años. Pero sí. Porque se formó. Está jugando en el Nápoles desde juveniles. Lleva 12 temporadas. En el Nápoles. Desde la edad juvenil. Parece que en el regate. Hugo Sánchez le golpeó. Y el árbitro. Ya se ha incorporado. Ferrario. Y la pelota la devolvió el Real Madrid al Nápoles. Se va a cumplir el minuto 21. Del primer tiempo. Sigue el marcador. Nápoles 1. Real Madrid 0. Careca. Se ha llevado la pelota a Gordillo. Ya ha habido falta. Falta de Gordillo. A de Nápoles. Es Ferrario. Toca ya Careca. Careca y Solana. Al logrador central directamente fuera. Directamente fuera. Al centro del brasileño Careca. Puyo con ese gesto de preocupación. Porque es para estarlo cuando se encaja. Se encaja un gol a los 9 minutos y medio de partido. Vañi. Bañi. El que ha cortado. Solana. Romano. Sigue Solana. Balón para Gordillo. Se ha adelantado Bañi. Evitó Bañi. No. Envió directamente fuera. Saque de banda. Enviado por Bañi. Va a sacar Gordillo. Ahí está Bañi. Autor de esta última jugada. Rénica. De Nápoles. Balón hacia Maradona. Cortó Chendo. Se lo lleva finalmente Michel. Atención. El balón para el Nápoles. Maradona. Maradona. Maradona quiso jugar con Careca. Y cortó Tendillo. Sigue el balón en poder del Nápoles. Maradona. Vamos a ver si la pelota no ha salido. El centro de Maradona. Ahí van Gordillo. Y Jordano. Finalmente el balón para Romano. Romano. Martín Vázquez con él. Ha tocado Martín Vázquez y córner. Segundo córner. Segundo córner para el Nápoles. Que ha forzado este hombre. Romano. Va a lanzar Maradona. Maradona de Nápoles. El balón lo ha tocado Ferrara. Juego peligroso de Ferrara. Juego peligroso de Ferrara. Falta favorable al Real Madrid. Acá ya Sanchis para Bullo. 1-0. Sigue ganando el Nápoles. Desde el minuto 9 y medio. Cuando en estos momentos estamos en el telediario. Llevamos 24 minutos de juego de la primera parte. Gana el Nápoles por un gol a cero. Gol marcado por Ferrara. Franchini a los 9 minutos y medio. En un balón que remató de cabeza el propio Ferrara. Despejó Bullo. Pero el despeje volvió al jugador del Nápoles. Que introdujo la pelota en el marco. Un partido fascinante. Propio de la Copa de Europa. Entre el campeón de Italia y el campeón de España. Cuando Giordano no ha podido llegar a ese balón. El Madrid había salido bien. Está jugando sin demasiados agobios. Pero el Nápoles llega con bastante facilidad al área del Real Madrid. El resultado por tanto. Recordemos 1-0. Favorable al Nápoles. Minuto 24 y medio de la primera parte. Cuando ha puesto ya Rénica la pelota en juego. Ante Rénica Butragueño. El balón de nuevo para Garela. Franchini. Con el saltó Michel. Martín Vázquez. Martín Vázquez Butragueño. Michel. No ha llegado Michel. Y sí Rénica. Que es el que finalmente ha retrasado a Garela. Maradona ahora más adelantado. Maradona quiso jugar con Romano. Michel. Le quitó la pelota a Franchini. Pero finalmente Michel fue el que envió fuera de banda. Maradona. Falta de Chendo a Maradona. Lógicamente hoy Maradona. En esas jugadas de espaldas a la portería. Y siempre cerca del área tratará de buscar. Si no la falta. Que el árbitro pueda señalarla. Ha tocado ahí de nuevo Maradona. Y ahí Bullo. Se adelantó a la acción. De Jordano. Saca ya Bullo para Gallego. Gallego. Solana. Ante Solana Careca. Ha tocado el balón en el pie de Careca. Saque de banda para el Real Madrid. Un Real Madrid que tendrá que sacar todo su poder. Si no colectivo. Si individual. Para sacar adelante esta eliminatoria. De momento no ha funcionado mucho en lo colectivo. Tampoco lo han hecho sus individualidades. Cuando Maradona y Chendo. Trataban de llegar a ese balón. Finalmente se lo lleva de Napoli. Ante él está Tendillo. Maradona. Cambia Maradona a Franchini. No llega Franchini. Tampoco Michel. Le saque de banda para el Real Madrid. Este es el autor del gol. Gianni Franchini. 24 años. Es su primera temporada. En el Nápoles. Ha sido cuatro veces internacional. Ha cortado Sanchis. Este balón de Jordano. Y se lo lleva Michel. Contraataque del Real Madrid. Le se piden. Gallego. Martín Vázquez. Y finalmente ha quedado Michel en el suelo. Tras la entrada de Bañi. Y la pelota para Romano. No llega Careca. Saque de banda para el Real Madrid. Ahí lo va a hacer Bullo. Sigue el 1-0 para el Nápoles. Se va a cumplir el minuto 28. De la primera parte. Falta de Hugo Sánchez. Romano. Rénica. Retrasa para Garella. Y ahí está Garella. En vía. Hacia de Nápoles. Con él le ha saltado Gordillo. Romano. Se ha llevado muy bien la pelota Romano ante Gallego. Sigue Romano. Y el disparo ya ha sido prácticamente un puntapié. Prácticamente no se le puede considerar como un tiro a gol. En un puntapié lo que ha hecho Romano. Cuando ya llegaba muy forzado a ese balón. Sánchez. Sánchez. Martín Vázquez. Gordillo. De nuevo Martín Vázquez. No. No. Siguió Gordillo. Y la pelota, por lo tanto, ahí ya lo ven, se pierde por la línea de fondo. Justísimo que si el Madrid no ha funcionado de momento en lo colectivo, tampoco lo han hecho en sus individualidades, sobre todo en sus hombres de arriba, aunque les han llegado muy pocos balones y casi nunca en buenas condiciones. En el centro del campo se ve desbordado por el del Nápoles. Cuando Rénica se ha cruzado a ese balón que intentaba llegar Martín Vázquez. Nos acercamos a la media hora de juego. Sigue el 1-0. Favorable al Nápoles. Chendo y Maradona. Careca. Ha querido jugar con Franchini. Michel. El Madrid ahí pierde mucha velocidad en su juego. Y el balón atrás. Las acciones se pierden en acciones individuales. En muchas ocasiones ahí. Sobre todo en el medio campo. Chendo. Ahí está el tiempo. Treinta minutos ya. Sigue el 1-0. Favorable al Nápoles. Gallego. Martín Vázquez butragueño. Apenas ha tocado el balón. Apenas ha entrado en juego. Siempre Ferrará cerca de él. Ha habido falta. A butragueño. Saca ya Michel. Cortó Bañi. Maradona y ahora Sanchis. Y balón para el Real Madrid. Para sacar la falta. A la falta Michel. Hacia Gordillo. Cortó Rémica. El balón de Romano. La volea prácticamente de Romano. Que quiso buscar a Careca y se la ha enviado. Abullo. Viene tal vez un momento importante del partido. En el que Madrid se ha sacudido el dominio. El acoso más que el dominio del Nápoles. Y puede estirarse. Cuando de nuevo hay peligro. Maradona. Careca y Jordano. Se cayeron juntos los dos. Tropezaron entre ellos. A pesar de sus protestas. Chocaron entre ellos. Cuando Gordillo. Quiso jugar con Michel. Ha cortado Romano. Maradona. Maradona. Rémica. Y balón para Sanchis. Falta de Rémica a Sanchis. El Nápoles no tiene ningún problema. En cortar el juego en falta. En este momento no es un partido brusco ni violento. Pero sí se producen faltas. Cuando se encuentran descolocados. Sobre todo cuando algún hombre de defensa sale en ataque y pierde la pelota. Como ha sido este caso. El de Rémica. Inmediatamente buscan parar el juego. Bien echando la pelota afuera. Bien haciendo falta. Es una táctica muy inglesa. Para volver a buscar las posiciones de marcaje. Dijimos que el Madrid está sacudido. El acoso del Nápoles. Y debería intentar llegar con algún peligro a la portería de Garela. Cosa que solo ha hecho en una ocasión por medio de Hugo Sánchez. Un remate muy difícil que salió desviado. ¡Gallego yendo! Salió Rémica. Sigue yendo. Hugo Sánchez. Ha robado ese balón. Golpeó en Ferrario. Y segundo córner del Real Madrid. Un poco más velocidad. En el movimiento de la pelota. En el movimiento de los jugadores. También sería bueno en el Real Madrid. Ahí va. Michel a lanzar este segundo córner. Tendillo Sánchez. Gordillo dentro del área. No vale. El árbitro llama la atención a los jugadores. Que se están empujando. Y agarrando antes de que se lance el córner. Ahí va de nuevo Michel. Y finalmente el remate. En muy mala posición ha sido de Tendillo. Prácticamente le golpeó el balón a él. Se da el balón. Fue Tendillo. El que remató finalmente fuera. Minuto 34. Del primer tiempo. Sigue el 1-0 favorable al Nápoles. De momento el Madrid continúa con ventaja en la eliminatoria. Gallego. Gallego. Gordillo. De Nápoles con él. Y falta de Gordillo. El árbitro está señalando casi todas las faltas. Solamente ha aplicado la ley de la ventaja en un par de ocasiones. Cuando era muy clara. Para evitar que lo que son pequeñas faltas. Pasen a fricciones. Y a agresiones. Ha cortado Sánchez. Bañi. Solana. Y Tendillo. El que despejó. Rénica y Hugo Sánchez. Se queja Rénica de que le había tocado Hugo Sánchez. Pero el juez de línea. Han visto ustedes el gesto. Claro de que no había pasado nada. De hecho ya Rénica se ha levantado sin ningún problema. Pero el gesto del juez de línea que era el que estaba más cerca. Fue muy claro. Ahí no había pasado nada. La picaresca lógicamente. Fue un papel importante siempre en el fútbol. Pero más cuando uno se enfrenta a equipos italianos. Ahí está el banquillo del Madrid en primer término. Muy serio Ben Aker. Cuando lanza ya Gallego hacia Martín Vázquez. Indirectamente fuera. No aprovecha el Madrid en este momento. El que ha bajado. El empuje sobre todo. La fortaleza física. Del Nápoles. Pero el Madrid insistimos de momento. No lo está aprovechando. Madrid que juega a favor de viento. Ha tocado Michel. La pelota salió fuera de banda favorable al Nápoles. Romano. Romano, Bañi. Ferrario. Lanzamiento de Ferrario. Ha cortado Tendillo. Martín Vázquez. Michel. Hacia Hugo Sánchez. Con el correo de Ferrario. Y saque de banda. Observen como prácticamente no les llegan ninguna... Le llegan muy pocos balones y siempre en muy malas condiciones. Sobre todo a Hugo Sánchez. Y un butragueño que anda más perdido. Más retrasado. Maradona. Falta de butragueño Maradona. Romano. El que lanza para de Nápoles. Ha cortado Gordillo. El balón lo recupera de Nápoles. Maradona. Tocó Maradona hacia Careca. Cortó Solana. Maradona de Nápoles. De nuevo Maradona. Ante él está Gordillo y Chendo. Despejó Sánchez. Hugo. Cortó Ferrario. De nuevo el mexicano. Atención de Nápoles. Hay tres jugadores en busca de remate. Careca el que lo ha hecho. Ante la oposición de Solana. Qué magnífico remate de cabeza de Careca. También excelente la intervención de Bullo. El balón sigue en juego a un clubo falta. Ha indicado el señor Pauli. Qué magnífico remate de Careca. Vamos a verlo. Observen la oposición de Solana. Cómo remata. Y el desvío de Bullo ha evitado el segundo tanto. Minuto 37 del primer tiempo cuando se produjo esta jugada de ataque del Nápoles. Ahí está Careca. Que le ha dado alas hoy a esta delantera del Nápoles. Que no ofreció nada en el aspecto ofensivo en el partido de ida. Pero que hoy en su propio campo con más apoyo de Maradona y la presencia de Careca. Está llevando bastante más peligro a la portería del Real Madrid. Maradona al lanzamiento de la falta. Todo el Real Madrid dentro de su área. Ahí toca de nuevo Maradona. Romano. Era demasiado. Parar. Preparársela y tirar al borde del área. Con todo el Real Madrid dentro del área. Butragueño fue el que despejó. Careca. Ahí está Bullo. Romano. Se le fue. El balonar Romano saque de banda para el Real Madrid. Solana. Solana al que va a poner la pelota en juego. Hacia Michel. Ha cortado Franchini. Careca. Michel. Butragueño. Ha cortado Ferrara. Gallego. Solo adelantado el Butragueño. Y Hugo Sánchez. Ha habido mano. Balón para el Real Madrid. Gallego. El encargado de poner la pelota en juego. Butragueño. Butragueño. Pero si puede salir de ahí Butragueño. No. Se ha llevado finalmente Giordano el balón. De nuevo le volvió a Giordano. Una vez más. Una vez más. Tarjeta amarilla a Bañi. Pero remereza la pena volver a ver la jugada de Franchini. El centro. El remate difícil de Careca. No tenía prácticamente hueco. Pero Bullo también tapó el sitio donde podía ir el remate. No tenía muchas más opciones Careca en la posición en la que llegaba. El balón le llegó muy encima y casi sin ángulo. Al primer palo. Observen. La tocó muy bien. Pero Bullo estuvo acertadísimo. Minuto 41. Ha habido tarjeta amarilla a Bañi. Por una entrada a Gallego. Y ahí tiene la Careca. De nuevo llevando el peligro a la portería del Madrid. Lo hizo antes en el remate de cabeza. Fue el coautor del gol. Y lo acaba de hacer ahora. Cuando ha habido falta favorable al Real Madrid. El señor Dieter Pauli. Árbitro de la República Federal de Alemania. Cuando otra buena noticia nos llega desde España. El español acaba de marcar por medio de Valverde. El 1-0. De momento dos goles de ventaja para el español en la eliminatoria. Frente al Borussia. Cuando Michel recupera. Estaba fuera de juego Butragueño. Estaba fuera de juego Butragueño. Lo marcó el juez de línea. Y la jugada de ataque del Madrid quedó anulada. Así pues. Español 1. Borussia Mönchenglazga 0. Gol de Valverde. Aquí en San Paolo. Nápoles 1. Real Madrid 0. Cuando está finalizando la primera parte. Estamos ya en el minuto 42 y medio. Ahí lo tiene. Rémica. Careca con Chendo. Se lleva la pelota Solana. Gallego. Contraataque cuatro jugadores del Madrid. Gordillo, Butragueño y Hugo Sánchez. Ha cortado Ferrara. Más que un pase fue un despeje. No de Ferrara. Y el saque de banda favorable al Real Madrid. Dos minutos para que finalice la primera parte. Más lo que añada al colegiado. Hemos visto a Bianchi. Martín Vázquez. Muy apagado todo este primer tiempo. Apenas ha entrado en acción un centrocampista. Como él. Cuando recuperó Michel. Hugo Sánchez. Sigue Hugo para Butragueño. Butragueño y gol del Madrid. Gol de Butragueño en el minuto 43 y medio. Qué bonita jugada. Cómo vio el desmarque. Hugo Sánchez y Butragueño. Acaban de empatar el partido. Esto sí es importante. Y puede ser decisivo. El gol de Butragueño. Cuando falta un minuto. Para terminar la primera parte. Ahí vemos la jugada. Observen cómo ve el desmarque. Hugo Sánchez. Y cómo Butragueño elude la salida de Garela. Y consigue el 1 a 0. El 1 a 1. Empate. A 1. Cuando la primera parte está finalizando. Empate a 1. Gol de Butragueño. Minuto 43. Ahí lo vemos de nuevo. Cómo vean. Hugo Sánchez. El desmarque de Butragueño. Y este elude la salida de Garela. 1 a 1. Butragueño. En el minuto 43. Se ha cumplido ya. Se va a cumplir el tiempo. Cuando Rénica. Ha habido falta. Falta. Que va a lanzar Maradona. Una vez más. Las individualidades del Madrid. Han. Dado la vuelta a un marcador. Que estaba. Muy difícil. Las acciones individuales. De Hugo Sánchez. Y Butragueño. En este caso. Ha tocado Maradona. La pelota no la despejó. Gordillo. De Nápoles. Fuera de juego. Fuera de juego. Había varios jugadores del Nápoles. En fuera de juego. Ahí está Buyo. Ya se ha cumplido el minuto 45. Empate a uno en el marcador. Resultado ahora sí. Muy importante. El que tiene el Real Madrid. Maradona. Tendillo. Tendillo. Gallego. Michel. Gallego. Balón. Saque de banda para el Real Madrid. Gallego. El centro de Gallego. Quiso provocar el córner. Y efectivamente. Tercer córner. Para el Real Madrid. Por dos que ha lanzado el Nápoles. El balón se ha paseado. Y hubo falta. Contra el Real Madrid. Falta. Cuando Garela. El estadio ha enmudecido. Tras el gol de Butragueño. Bañi. Martín Vázquez. Se le fue el balón a Bañi. El árbitro en estos momentos indica al final del partido. Marcador 1-1. Resultado realmente magnífico para el Real Madrid. Después de que ha superado unos primeros 20 minutos muy fuertes del Nápoles. Que había marcado en el minuto 9 y medio. Después gozó de dos ocasiones a cargo del brasileño Careca. Y finalmente el Real Madrid en acción individual. Fundamentalmente de Hugo Sánchez y Butragueño. Acaba de empatar el partido. Ahí ven ustedes como los jugadores ya se retiran. Minuto 9. Gol de Franchini. Minuto 43. Gol de Butragueño. Empate a uno. Cuando los equipos ya... Va a ser fundamental. Y posteriormente aguantar también las acometidas de los jugadores italianos. Que conforme vaya pasando el tiempo. Y viendo la eliminatoria perdida y difícil. Empezarán probablemente a producirse muchas faltas. Muchos choques. Muchas fricciones. Tratando de esa manera de desequilibrar al Real Madrid. Atención pues. No solo hay que jugar bien. Sino que hay que mantener la mente muy fría. Para estos segundos 45 minutos. Que pueden ser los decisivos. Que han de ser ya los decisivos. Porque el empate a uno ya impide la prórroga. Solamente se podía llegar a aprobar con el 2 a 0. Ya al haber marcado el Real Madrid. La prórroga nunca se puede producir. Son los 45 minutos definitivos los que quedan de partido. De momento no se ha producido el cambio. En el... Vamos a ver si ha entrado Jankovic. Finalmente en el terreno de juego. Si ha entrado Jankovic. En sustitución de Martín Vázquez. Efectivamente Jankovic por Martín Vázquez. Ha entrado en el terreno de juego. Una presencia importante. La del chuboslavo. Jankovic que aporta la serenidad. Clase. El saber estar en el terreno de juego. También veteranía. Porque es un hombre curtido en partidos importantes. Ha sustituido a Martín Vázquez. Que ha estado bastante perdido en esos primeros 45 minutos. Con el marcaje que le ha hecho Bañi. Cuando hay fuera de juego. El juez de línea ha levantado la bandera. Y la sigue manteniendo levantada. Y ahora el árbitro Pauli. Vamos a ver si ha parado ya la jugada. Franchini seguía. También seguía tras él Michel. Hoy emparejados. Pero el auxiliar del señor Pauli. Había levantado la bandera. Indicando fuera de juego. Y la jugada por tanto anulada. Importantes estos primeros minutos. E importante después también. Que el Madrid se mantenga frío. Garela. Que tuvo intervenciones importantísimas en el Bernabéu. Hoy apenas el Madrid había llegado. Pero cuando lo ha hecho. Ese balón que le llegó a Butragueño. No le dio mucha opción. El Madrid ahora juega. Contra el viento. Aunque parece que ha remitido. Cuando ha habido esa peligrosísima cesión de Gallego. Ante la que Bullo. Despejó como pudo. Ahí están Jankovic y Bañi. Cuando. Vamos a ver. La falta se la señala el árbitro. Lo haga Gallego. Que ha quedado. Se ha hecho daño en el empeine. Gallego continúa doliéndose. Con los dos jugadores al balón. Y ahora Maradona. Observen cómo se dejó caer. Busca provocar. Las faltas al borde del área. ¿Cuándo va a ser Franchini el que ponga la pelota en juego? Para Maradona. La pelota al cruce. Había salido. No. Es córner. No se entendieron muy bien ahí la defensa del Real Madrid. Y es el primer córner favorable al Nápoles de esta segunda parte. Ahí tienen a Rénica. Cómo se incorpora. En apoyo de los delanteros. Con la mano quiso hasta rematar. Butragueño. Falta de Napoli. Ahí está. De Napoli. Sobre el que hizo falta Butragueño. Empate a uno en el marcador. Ni siquiera el 3 a 1 le sirve al Nápoles. Tendrá que ir al 4 a 1. Y Gallego está pidiendo el cambio. Se ha lesionado Gallego. Está pidiendo el cambio. Al Real Madrid le quedan. Mino, Camacho y Llorente. Mino es el que empieza a calentar. Está Gallego pidiendo el cambio. Sigue doliéndose del empeine. Cuando Maradona va a lanzar la falta. Lanzamiento directo. Gaiparobullo. Buscar faltas al borde del área. Otra de las estrategias del Nápoles en este segundo tiempo. Cuando esa pelota está a pies de Chendo. Chendo y Franchini. Saque de banda favorable al Nápoles. Gallego prácticamente inútil dentro del campo. Franchini. Franchini y Chendo. Maradona. Maradona al centro. No llega Sanchis. Careca. Ha salvado Bullo. Otra ocasión de gol de Careca. Sanchis que además saltó con la mano. Cosa peligrosísima. Y ha salvado Bullo a los cuatro minutos. El remate de Careca. Sigue el peligro sobre la portería del Real Madrid. Ferrario. Posición correcta de Careca. Indica al juez de línea la posición correcta. Y ahora se entretuvo. Quiso hacerlo él. Y el Madrid salvó otra posesión de balón del Nápoles. Que le podía crear muchas dificultades. Están retrasando el cambio. Para que Mino pueda hacer un ligero calentamiento al menos. No entrar en frío en el terreno de juego. Y se retira Gallego lesionado. Una jugada totalmente involuntaria. Fueron los dos jugadores al balón. En la espalda le pito la falta a Gallego. Y vamos a ver si eso se produce algún cambio también posicional en los hombres del Madrid. Si Mino se retrasa y se adelanta tal vez Sanchís. Al centro del campo. El Madrid por tanto agota los dos cambios. Primero retiró a Martín Vázquez. Y salió Jankovic. Y ahora Mino. Va a entregar el brazalete de capitán. Se lo ha hecho a Gordillo. Y Gordillo. Que va a hacer las veces de capitán en este segundo tiempo. Romano. Romano para Rénica. Rénica, Sanchís. Efectivamente se ha adelantado Sanchís. Y se ha retrasado. Cuando la pelota la llevaba de Napoli. Y Tendillo. Despejó Tendillo. Butragueño, Ferrara. Y le quitó la pelota. Robó una pelota putragueño. Que está trabajando también en defensa. Maradona. 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 Maradona Echendo con él. Forza. Y Maradona. Objeto de falta de nuevo. Cerca del área. Maradona y Echendo en el suelo. Ambos minutos siete. De la segunda parte. Sigue el marcador. Empate a uno. Entre el Real Madrid y el Nápoles. Maradona ya se incorpora. También lo va a hacer Echendo. Y atención de nuevo al lanzamiento de falta. Una falta. Un lanzamiento que no podrá ser directo. Por parte de Maradona. Como en él es habitual. Sino que lo va a hacer Giordano. Todo el Real Madrid dentro del área. Prácticamente el Nápoles también. Dentro del área. Rechazó Hugo Sánchez. De Nápoles. Giordano. Sigue Giordano. Ahora extendillo el que despeja. Ferrara. Sobre Careca. El remate. De Romano. Vamos a ver si el Real Madrid se estira ligeramente. Aguanta la pelota. La posesión al menos. Y ha habido falta de De Nápoles. Falta de De Nápoles. A Hugo Sánchez. Va a lanzar Sanchís. Ahora en posición de centro campo. Deja Sanchís. Que sea Tendillo. Y viene también Jankovic. Ahí ha atacado Jankovic. No se percató Gordillo. Perdió el balón de nuevo el Madrid. Lo recupera Tendillo. Y entrega la pelota a Bullo. Tendillo y Mino. Los centrales ahora del Madrid. con Jankovic, Sanchís, Michel y Gordillo. Como centrocampistas. Con Chendo también en esa línea. Siguiendo a Maradona. Maradona. Sanchini. Cortó Chendo. Butragueño. Sanchís. Dio la impresión de que hubo falta. No lo observó así el árbitro. Estaba muy cerca. Bañi. Bañi y Jankovic. Falta de Jankovic. Observen. El gesto de Jankovic. Ante Bañi. Lógicamente ahí. El jugador trata de sacar ventaja. De jugar en casa. En esas situaciones. Tratando de amedrantar. Pero el señor Pauli. Ya le ha mostrado una tarjeta. Y le puede mostrar la segunda. Jankovic. Insistimos. Es un jugador mucho más veterano que Martín Vázquez. En estas líneas. En estos roces. Que son muy importantes. En partidos decisivos. Va a sacar Rénica. Ahí va a lanzar directamente Rénica. Gordillo. Butragueño. El contraataque del Madrid. Hugo Sánchez. También va Jankovic. Atención. Jankovic. Le vio ahora. Jankovic. Buena posición. Que mal le botó el balón. Que pena. Que bote le dio el balón. Porque el contraataque del Madrid. Fue sensacional. La salida en velocidad de Hugo Sánchez. Y de Jankovic. Como le apoyó. Aguantó el mexicano. En el momento oportuno. Observen ahí. Ya le podía haber dado el balón. Pero lo aguantó más. Y observen el bote del balón. Cuando le llega a Jankovic. Le echó encima. Iba muy despacio el centro. Y prácticamente se le echó encima al pie del jugador del Madrid. La oportunidad en el minuto 10. De esta segunda parte. Cuando va a sacar el Madrid. Que está perdiendo tiempo. Y tarjeta. Tarjeta a Michel. Por perder el tiempo. Tarjeta amarilla. Las tarjetas además en la competición europea. Son importantísimas. Porque a la segunda. Es un partido de suspensión. De momento en el Madrid. La tiene Michel. Que la acaba de ver. Y Santillana del partido de ida. El partido en estos momentos. Cuando está Hugo Sánchez en el suelo. Lo está controlando muy bien el Madrid. Aunque ojo. Porque un partido cambia. En función de un golpe. Bien de suerte. O de una genialidad. Como lo hizo el Real Madrid en el penúltimo minuto de la primera parte. Estas pérdidas de tiempo favorecen lógicamente la estrategia de los blancos. Por lo que supone de corte de ritmo. Cuando ya ha sacado tendillo. Ahí siguen. Hugo Sánchez y su marcador Ferrari. Cuando Jankovic. Que magnífico jugador. El yugo slavo. Juega con Hugo Sánchez. Ahora no. Perdió la pelota. Bañi. Observen cómo se dejó caer ante la presencia del árbitro y del juego de línea. Bañi ya que ha dejado caer. Y el Madrid debe evitar estos choques. Porque en algún momento sí pueden llevar al error al árbitro. Romano. Romano. Careca. Y córner. Tercer córner del segundo tiempo para el Nápoles. El propio Careca al lanzamiento. Maradona, Giordano, Rénica, De Nápoles, Ferrara, Franchini. Todos ellos dentro del área. Y Bullo el que ha despejado. Butragueño. Bañi y Hugo Sánchez. Ferrario. Cortó Chendo. Michel. Falta. Y patada de Bañi. Eso sí que era merecedora de tarjeta. Cuando ya había señalado la falta, el agarrón. A pesar del gesto del italiano. El árbitro autoriza la entrada del masajista del Real Madrid. Y bueno, ahora sí, el Real Madrid en esta segunda parte se está mostrando como un equipo con experiencia en estas lides. Un equipo frío que está sacando provecho de esa ventaja que lleva en el marcador. Holgada ventaja. Y sobre todo, de ese golpe de efecto, cambió el rumbo del partido en el minuto 43 con el gol de Butragueño. Y mejor todavía las cosas para los equipos españoles. 3 a 0 para el español. Que en este comienzo de la segunda parte parece sentenciar la eliminatoria frente al Borussia de Montengladbach. 3 a 0 para el español. 1 a 1 aquí el Real Madrid. La Real Sociedad clasificada. Son las mejores noticias hasta el momento. El Barcelona que no ha empezado. Y la única mala en esta ocasión ha sido la derrota del Sporting de Gijón. Bien es verdad, perjudicado por una decisión arbitral. En el primer penalti. Que abrió el camino de la victoria para el Milan. Después, dos goles más de los italianos dejaron en la cuneta a los de Asturias. Cuando Djankovic va a lanzar la falta, observen todo el estadio prácticamente en silencio. Aceptando que en estos momentos en el juego, en el cómputo del partido, el mejor está siendo el Madrid. De Napoli. Y Mino, el que ha hecho esa difícil cesión a Bullo. Hugo Sánchez. Ferrario, el que ha enviado fuera de banda. Ferrario con Hugo Sánchez y Ferrara con Butragueño. Los dos marcajes, junto con el de Chendo a Maradona, más fuertes del partido. Más rígidos también. Ha cortado ese balón Michel. Ahora no se entendió bien con Butragueño. Y la pelota finalmente ha ido a las manos de Garela. El Madrid, recordemos, ha hecho los dos cambios. Mientras que el Nápoles ha mandado a tres de sus hombres del banquillo a hacer ejercicios de calentamiento. Gordillo, de Napoli, Mino, sigue de Napoli. Bañi, Romano. Ahora sí el Madrid cerra bien en el medio campo. Y observen cómo le cuesta mucho trabajo al Nápoles pasar esa barrera. No como en la primera parte. Ferrario, hacia Maradona. Ha cortado tendillo Hugo Sánchez, Michel, el mexicano de nuevo. Pero había cortado el balón, había cortado el juego el árbitro por mano de Hugo Sánchez. Es Romano. El que pone ya la pelota en juego para Rénica. Y el tabullo siempre atento. Cuando hubo falta de Maradona, Echendo. Falta tiene que ser más atrás, lógicamente. Aunque los italianos tratan de ganar algún centímetro. Porque metros no le deja el árbitro. Buscando una posición, una mejor posición para el disparo de Maradona. Vamos a ver la barrera del Madrid. Maradona junto al balón. Y atención al lanzamiento. Ahí va Maradona, jugada preparada. Cortó tendillo. Se anticipó tendillo a Careca. Y de nuevo el contraataque del Madrid. Michel, Gordillo también llega. Le apoya Jankovic, sigue Michel, busca el disparo. Fuera. Pineda acaba de marcar el cuarto para el español. 4-0 para el español. Y ahí Michel. Regresando ahora sí a cerrar esa banda al lateral Franchini. Que prácticamente no ha subido ni una sola vez en esta segunda parte. Gordillo, Hugo y Ferrario. Falta. Ahora sí le dio. Sobre la pierna de apoyo Ferrario. A Hugo Sánchez. Se va a cumplir el minuto 19 de la segunda parte. Sigue el empate a uno en el marcador. El Madrid, recordemos, ha hecho los dos cambios. El árbitro está reprimiendo al jugador italiano. Observen ahora cómo es. Vamos a ver si, lógicamente, es el gesto merecedor de tarjeta amarilla. A de Napoli que quería retirar al mexicano del campo por su propia mano. No se lo permitió el señor Pauli. Y va a lanzar la falta Gordillo. Despejó Rénica. Saque de banda favorable al Real Madrid. De nuevo Hugo Sánchez. El saque de banda ahora es favorable al Nápoles. Rénica ha cortado falta de Jankovic. Aunque cortosa. Sánchez. Ahora ya sí. Rénica, Bañi. Ferrario. Ahí se va. Ferrara ha cortado Tendillo. Y el balón de nuevo para el Madrid. Michel. Tendillo. Deja que sea Michel. De nuevo Tendillo. Sánchez. Jankovic, Butragueño. Y Hugo Sánchez. Fuera de juego. No. Dio esa impresión cuando se va a producir el primer cambio en el Nápoles. Va a entrar Carnevale. Un delantero. El único que tiene Bianchi en el banquillo. El delantero centro de la pasada temporada. Carnevale. Con el dorsal número 16. Y vamos a ver si retira. ¿Quién es el jugador que se retira? Jordano. El número 9 es Jordano. Ha hecho sin salir el jugador. El árbitro ha permitido entrar al otro. El juez de línea está llamando la atención porque en este momento hay 12 jugadores. Un delantero por otro. No arriesga demasiado el señor Bianchi. Cuando saca a Carnevale. Por Jordano. Un delantero por otro. Pero no siempre el tener más delanteros supone el marcar más goles. Hugo Sánchez. Michel. Contraataque de nuevo del Madrid. Gordillo, Hugo Sánchez, Butragueño. Y el balón, tras varios fallos, se lo lleva Romano. Maradona. Sanchis. Chendo. De nuevo Sanchis. Bonita jugada ahora de Sanchis. Que finalmente perdió el balón a pies de Bañi. Ahí está Carnevale. El recién incorporado. Romano. Le pide en corto Careca. Saque de banda para el Nápoles. De Nápoles. 23 minutos. Falta de Mino. A Carnevale. Tiene que volver el balón a donde se encuentra el árbitro. Para que se ponga en juego. Y va a ser Romano. Romano y Rénica junto a la pelota. Ahí están ambos. Esperando que se retrase Butragueño. Ya tocó para Rénica. Hacia Carnevale. Un jugador que se deja caer. Maradona y balón para Bullos. El Madrid resolviendo muy bien hasta el momento esta segunda parte. De la que ya llevamos 23 minutos y medio. y Rénica, el que ha retrasado a Garela. Ferrario. Lanzamiento a Carnevale. Siempre con el Mino. Se va a ver la tarjeta. Lógicamente ese despeje no venía a cuento. Y Mino, tarjeta amarilla. El Madrid debe pensar que si supera esta eliminatoria hay otras muchas y difíciles que jugar y no cargarse de tarjetas de una forma como esta. Del Borussia por medio de Uberrán logra el 4 a 1 y balón en falta para el Real Madrid. 4 a 1 por tanto el gol de Uberrán a corta distancia para el Borussia pero es un acortamiento tan pequeño que de ninguna manera la eliminatoria debe plantearle problemas al español que goza de una ventaja de 5 goles a 1 en estos momentos. El saque de Bullos hacia Hugo Sánchez. Ferrara. Rénica. Rénica. El balón lo cortó Solana Sánchez para Gordillo al banquillo. Maradona y Chendo de Napoli. De nuevo Maradona. Falta ahora de Chendo. Maradona totalmente desdibujado borrado del terreno de juego por el marcaje de Chendo de una parte y porque tampoco él está en muy buenas condiciones ni buscando el balón como cuando se encuentra bien. Butragueño ha tocado ese balón. Romano no va a llegar y el saque de puerta. Bueno, el partido ha bajado mucho en cuanto a calidad en cuanto a juego pero todo esto va en favor de la clasificación del Real Madrid que se ha sentado mucho más se ha colocado mucho mejor en el campo mantiene sin agobios la posesión del balón y sale como hemos visto en algunas ocasiones con peligro en los contraataques mientras que el Nápoles apenas ha dado sensación de juego de orden ni de ataque tan solo en acciones individuales de Careca. Sanchis le desplazó Carnevale el árbitro dejó seguir el juego Romano hay mucho desconcierto ahora ya en el Nápoles Bañi y Gordillo por las bravas porque tampoco era como para andarse con chiquitas. El público como pueden observar totalmente callado asistiendo mudo de momento a lo que significa la eliminación de su equipo pero todavía la pelota en juego y hay muchos minutos 18 todavía hasta que se cumpla el tiempo reglamentado Rénica Rénica de Nápoles y Gordillo saque de banda favorable al Nápoles Maradona Maradona con el pie cambiado y ahí va Buyo sin dificultades al hacerse con el balón sale de nuevo el Real Madrid en el contraataque Michel adelante la compañía Jankovic Butragueño fuera de juego ahora con nervios pero con otra cara como se puede apreciar en el banquillo del Real Madrid Ferrario Rénica Maradona y Chendo ahí corre tendillo para evitar que la pelota tendillo para evitar que la pelota salga tendillo quiere jugar con Butragueño y ha habido falta Butragueño Butragueño y Jankovic atención al disparo muy desviado de Ferrara cuando tenía algunos compañeros en buenas posiciones optó por el disparo el lateral derecho Ciro Ferrara colocado ahora en la izquierda en su persecución sobre Butragueño y sigue el empate a uno Gordillo Jankovic la pelota se la lleva Carnevale fuera disparo flojo desviado Carnevale el recién incorporado delantero del Napoli cuando observen ya como hay algunos espectadores que empiezan a abandonar el estadio San Paolo cuando faltan 15 minutos para que termine el partido observen de nuevo la jugada como Carnevale se lleva el balón pero su volea sale muy desviada además de ir muy floja va a poner la pelota en juego de nuevo el Madrid Michel Michel Hugo Sanchis para Solana le apoya en corto Butragueño ahí recibe Butragueño Michel de nuevo para Butragueño corto Ferrara y Gordillo se ven como el Madrid trata de mantener la posesión de la pelota y ahí está Chendo una vez más anticipándose a Maradona de nuevo Maradona Chendo con ventaja pero evidentemente este Maradona no puede casi nada Jankovic una vez más jugador importantísimo en el Madrid Butragueño le quitó la pelota Ferrara Michel Renica ha cortado Tendillo y observen como no tiene prácticamente dificultades el Madrid para recuperar el balón en el medio campo el gol de Butragueño ese golpe de de genialidad o golpe de suerte que se produce en todos los partidos se ha dado prácticamente la eliminatoria al Madrid cuando lo tenía bastante difícil en aquel momento y acababa de salvar Bullo lo que podía haber sido el 2 a 0 de Napoli a partir de ahí el Madrid se enderezó totalmente cuando se produce este remate de Careca fuera está Hugo Sánchez dejándose en la banda también ha quedado en el suelo Tendillo vamos a ver si el árbitro ordena que ponga la pelota en juego sí el árbitro no atiende los requerimientos de los jugadores del Madrid de que tienen a un compañero en el suelo y ordena a Bullo que saque empujón claro ahora de Ferrari o a Hugo Sánchez va a sacar Gordillo estamos ya en el minuto 33 12 para el final sigue el empate a uno y el Madrid prácticamente superada esta eliminatoria cuando ahí está Careca Careca Maradona saconazo muy bonito de Maradona sacó Tendillo de nuevo Tendillo y ahora Sanchis con Franchini Sanchis evitó a Franchini también a Rénica Michel entregó a Romano Utragueño cerca de él y el balón es para el Real Madrid va a poner la pelota en juego Chendo hacia Putragueño vamos a ver que ha indicado el árbitro si falta de saque o que le estaban lanzando objetos a Chendo y por eso ordena que repitan el saque vamos a ver porque están cayendo algunos objetos desde Sagrada Maradona se está dirigiendo al público para que deje de lanzar objetos al terreno de juego este no es el entrenador Bianchi es el que está detrás pero los rostros son claros efectivamente el árbitro había indicado que se volviese a repetir el saque porque estaban cayendo esos objetos cuando es Rénica el que retrasa al guardameta Garela se va a cumplir el minuto 35 10 minutos para el final del partido empate a 1 en el marcador el Madrid prácticamente superada esta primera y dificilísima eliminatoria frente al Nápoles Maradona Maradona y Chendo desde los lugares más increíbles un jugador de la categoría de Maradona puede centrar Bani y Jankovic falta ha puesto la pelota en juego el Madrid Gordillo Gordillo quiso jugar con Butragueño pero estaba fuera de juego Rénica Rénica hacia Carnevale Carnevale y Mino Maradona Carnevale de nuevo quiso enviar a Maradona y se adelantó Buyo Falta ahora de Mino que se ha encargado del marcaje de Carnevale quedando Tendillo como hombre libre Pizanchis incorporado al medio campo dejó pasar con inteligencia Maradona eso no se pierde a pesar de que las condiciones físicas no acompañen y el lanzamiento tiro de Bani potentísimo salió desviado bien señores esto ya está listo está visto miren observen el disparo de Bani disparo durísimo y seco que no cogió puerta pero que muestra la categoría de este jugador internacional italiano en 37 ocasiones ha vestido la camiseta italiana estuvo en el mundial de México en el mundial de España un jugador ya en el ocaso como es Salvatore Bani y cuando Franchini ha centrado ese balón que saca Chendo gordillo para Jankovic Jankovic quiso jugar con Michel se lo lleva hizo falta se lo llevaba Rénica le hizo falta a Jankovic la verdad es que ha sido fundamental la presencia de Jankovic en este segundo tiempo al margen de que han mejorado su rendimiento casi todos los jugadores del Real Madrid con respecto a la primera parte pero lógicamente la presencia del yugoslavo le da al Madrid esta forma de jugar este estilo lo provoca la presencia del yugoslavo que hoy ha sustituido a Martín Vázquez que por otra parte no era el culpable de lo que pasaba en la primera mitad evidentemente Martín Vázquez que no estaba afortunado pero como la mayoría de sus compañeros Martín Vázquez por otra parte que ha hecho está haciendo unos partidos magníficos pero al que hoy le ha tocado la sustitución cuando de nuevo el Madrid sale en el contraataque ahí está Jankovic Jankovic quiso jugar con Solana ya hasta los defensas ya hasta los defensas del Madrid se permiten la libertad de subir porque a seis minutos del final con el empate a uno el Madrid tendría que encajar tres goles más para perder la eliminatoria Maradona Maradona vamos a ahora sí falta clarísima tendillo en una buena posición ahora iniciaba una jugada bonita Maradona todavía puede ofrecernos alguna jugada de las que sólo él es capaz atención pues al lanzamiento de esta falta todo el Madrid replegado un Ápolis que no ha sabido sobreponerse al gol de Butragueño ni siquiera el descanso le sirvió para ello ahí está Maradona atención al lanzamiento ahí toca Maradona lo hizo sobre su compañero Romano y el rechace origina este contraataque del Madrid Butragueño por la derecha Gordillo por la izquierda sigue Butragueño también Michel atención Michel la oportunidad de Michel la oportunidad de sentenciar la ha tenido Michel la perdió en el minuto 40 de este segundo tiempo el partido está sentenciado pero la oportunidad del triunfo la ha perdido Michel en este contraataque del Real Madrid ese balón que le sirvió Butragueño así pues a los 40 minutos Michel perdió esta oportunidad de ganar el partido aquí también Romano Carnevale de Napoli Bañi Maradona y Chendo hasta el último minuto encima de él Renica se quitó el balón se quitó el balón Michel le acompañan de nuevo Butragueño y Hugo ahí está Michel evita encontrarse con Bañi y prácticamente le había entregado también Butragueño no quiso ahí exponer su pierna el balón para Hugo Sánchez ahora sí hay que evitar las fricciones los choques donde nada hay que ganar Hugo Sánchez ha enviado directamente a las manos de Garela menos de 4 minutos para que se cumpla el tiempo reglamentado ahí está Bañi Maradona falta de Solana sacó ya Maradona de Napoli Chendo el balón de nuevo para Maradona y fuera de juego fuera de juego minuto 42 ya 3 minutos para el final 3 minutos para que el Madrid cuando ha olvidado ese choque entre Careca y y la patadita de Carnevale la patada de Carnevale que ha sido clara no tenía nada a nada que ir ahí y fue a darle una patada a Bullo tarjeta roja lo ha visto el árbitro clarísimamente era claro no tenía nada que hacer ahí Carnevale Carnevale bueno ahí Careca luchó por un balón pero posteriormente Carnevale fue le dio una patada y el árbitro le expulsa ahora ahora se disculpa como que no fue su intención la de hacerle daño al menos en sujeto queremos observar eso cuando están cayendo objetos desde el fondo donde deben retirarse los vestuarios ahí está Carnevale expulsado minuto 43 y sobre este fondo estaban cayendo objetos desde el segundo anfiteatro están cayendo botellas el juego detenido es una pena que en estos últimos minutos un partido que ha transcurrido sin incidentes pueda tener alguno absurdo en los últimos minutos cuando ya todo está decidido en muchos planos generales pero ninguno de esa portería donde se están produciendo esas caídas ya se observen como se retira Gallego ayudado por uno de los masajistas del Real Madrid el juego continúa interrumpido se ha cumplido ya al minuto 44 hasta ver la verdad es que dentro del terreno no están cayendo aunque el árbitro ahí junto a Maradona y Chendo está esperando ahora Mitchell está retirando botellas desde la banda donde él se encuentra a pesar de que ustedes no lo vean se cuida bien el realizador de no ofrecernos nada que pueda perjudicar la imagen del Nápoles pero realmente detrás de la portería de Bullo hay infinidad de objetos botellas cuando ya se ha reanudado el juego Renica lanzamiento de Renica a Careca se ayudó Ferrara con la mano y la es lo que ha señalado el árbitro pasan ya 20 segundos del minuto 45 vamos a ver lo que añade el señor Pauli ha habido interrupciones al margen de esta última Jankovic Ibañi Sanchis Butragueño de nuevo para Sanchis con el Barrénica Gordillo el que ha disparado ante la oposición de Ferrario fue Gordillo vamos a ver lo que añade el árbitro el Madrid clasificado la Real Sociedad el Madrid en la Copa de Europa clasificado la Real Sociedad en la Recopa también el Español de momento también en la Copa de la UEFA el Sporting eliminado y vamos a ver la suerte del Barcelona que tiene también un buen resultado a su favor dos goles a cero frente a los belenenses el fútbol español ha salvado muy bien esta primera eliminatoria de las Copas de Europa frente a equipos realmente difíciles Careca a la cara de Mino sigue Careca rechazó de nuevo Mino Sanchis Ferrara Bañi hacia Maradona por encima de Chendo y es Solana el que ha despejado Hugo Sánchez fuera de juego ha indicado el árbitro cuando Mitchell deja ese balón a Carela el partido está finalizado en este momento el árbitro indica el final del partido vamos a dar paso a nuestro compañero Paco Grande adelante Paco viene dentro aquí estamos con los protagonistas del partido Miguel Porlán Chendo Chendo en el bueno por este marcado me van a hablar muchas gracias mejor en Madrid la segunda parte ¿no? Madrid dominó el partido de los 20 o 31 minutos donde no tuvimos caminar nuestro juego hace un ciclo pero por lo demás ya el Madrid vino todo el tiempo pues fue mejor dominamos en todo momento no hicieron ocasiones claras no hace una parte ninguna y sin embargo nosotros hemos tenido la próxima vez a Italia también hacer más entrevistas que hacer el botragueño por este marcado no, yo no trato yo no trato de hacer lo mejor posible para el equipo así que las cosas salgan bien para conseguir una eliminatoria tan importante como era esta para nosotros y para el club pues estoy haciendo la tercera y de muy bien enhorabuena Chendo ahí está uno de los protagonistas de este partido por este marcaje a Maradona evidentemente ha sido una de las claves también la incursión de Milan Jankovic en el segundo tiempo como es que en el medio campo del Real Madrid institución de Rafa Martín Vázquez que no había estado muy afortunado en la primera parte ha permitido que el Real Madrid mantuviera más tiempo el balón que es el juego que le va al equipo español y solamente en todas las ocasiones en Nápoles con Careca y con Maradona ha disfrutado de ocasiones pero afortunadamente ha podido mantenerse ese empate 1 Real Madrid clasificado y ahí estaba la opinión de Chendo su marcaje a Maradona que sin duda pasará como uno de los factores importantes en este encuentro que ustedes han presenciado adelante José Ángel bien hemos visto mientras tanto como Salvatore Bañi el jugador del Nápoles era entrevistado para la televisión italiana el partido ha finalizado el Real Madrid ha conseguido superar esta dificilísima eliminatoria frente al Nápoles vamos a ver vamos a ver el rival que le espera el próximo viernes en la Copa de Europa lo mismo podemos decir de la Real Sociedad el próximo viernes a esperar de nuevo el segundo rival el segundo rival continúa la segunda la segunda